¡Uy, no! Pesaos, tío, por favor Vale, me quedo aquí yo Lo has visto, lo has visto ¿Pero qué le pasa? Vale, a la verde Me cago en su vida Pesaos, adiós Hasta luego Vale, tú, hincha la verde, hincha la verde full ¡Otro! Que esto no es normal, cuidao que esto ¿Dónde está? Muérete Hinchala, cabrón En serio, que llevo muchas pelotas ahora Vale, hinchala, hinchala ¡Adiós! Pesó la cuenca ¿Qué dices? Y aparece una aquí, tío Vale, espera, espera, que me junto y tiro Yo qué sé, no sé, adiós ¡Adiós! 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 No me lo creo, tío Es que está en surreal todo, tío Vale, ya está Cuidado, que viene uno ¡Adiós! Lo he muerto, tío Bueno, chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Agar Llevamos exactamente media hora grabando para poder hacer la intro Juntarnos los tres y no morir No nos dejan en paz Estamos en el reto de las skins ¿Qué hacéis, tío? Ya están dando pistas Bueno, estamos con los... Decirlo, por favor Oye, osito grande ya, eh El objetivo, como siempre Quedar primero y segundo y tercero Hulk será Neidlands La muchachita es Ana Y yo, Iron Man Así que, al lío Pero estás trabajando conmigo Creo que está horrible ¡Adiós! Tío, o sea, el karma hoy no nos ayuda en absoluto, eh Os he comido a los dos y he petado, tío Es increíble Es increíble Es increíble Vamos Ana tome todo, eh Qué buena Amore, yo soy Tienes un pelo en pecho increíble, eh No Eh... Arriba ¡Uy! Cuidado, cuidado con el... Sí, sí, sube Los primeros segundos, eh El tercero Derecha, derecha, Ana, gasta espacio ¿Puedes? Buena Arriba, arriba Cuidado O el que sea Gasta espacio para ojo y para arriba ¡Adiós! Anever Me como su... su colega, eh Cuidado Cuidado ¡Apetado! ¡Ah, está! ¡Te doy, te doy, te doy! ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡No! ¡Te ha pasado! ¡Adiós! ¿Cómo me ha comido? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado, tío? Éramos iguales y me ibas a cebal y de repente me ha hecho cloc No pasa nada, chavales Un buen imperio se levanta ¡Alejandra! Al quinto GT Abajo tienes uno morado gracioso, eh, Ana ¡Dale! Dos espacios, tuyo es ¡Oh! ¿Puede ser? ¡Adiós! ¡Dame, dame, dame! ¡Dale a mi izquierda! ¡Dale todo, dale todo espacio! Vale, polo Cuidado que hay un obús, eh Sí, lo veo Derecha, derecha, Ana Derecha Más recta, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos, te da la la la! ¡Se motiva, se motiva! Está la tierra, eh ¡Pues como grande! Sí, pero que nos podemos comer al team Es lo que digo Sí Me lo voy a comer, ¿eh? Aquí hay una verde ¿Me puede gastar espacio? ¡Adiós! Se lo ha gastado Madre mía, ¿esto que es un arcoiris? A ver Lo perdemos Da espacio por ahí Joder Siempre sigue sándola, tío Mira arriba, ¿eh? Sube para arriba No, aquí abajo Ah, bueno Vamos a por el pushy este Vale, perfecto Los veo Gastar espacio, no hay lance ¿Los ves? No, ahora sí Anda, dale Ahí tenés Me tienes que cebar, ¿eh? Me urge Cuidado con... Se están viviendo el de abajo, ¿eh? Se están haciendo el piturring ese Vale, bueno Podemos, ¿eh? Podemos contra ellos, creo Dame todo Probamos Comido Cruza, Ana Cruza, Ana Cruza, Ana Cruza, a la derecha ¿Los ves? No Esos pargueras Vale, buena, buena Aquí al lado están los primeros, ¿eh? Peta con la verde y eso Aquí hay... ¡Cuidado! Buah Calmao, tú Que era complicado, ¿eh? O lo hacía o... Sí, 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 lo sé Son... Tres Puedes, puedes, puedes Uy, casi me hacen el baiteo Repetimos Gastar espacio Buah ¿Cómo corren, chaval? No, hay un virus A ver Buena Toma, he comido ¿Te has salido al equipo? Lo comes, te lo comes Buena Lo has comido, ¿no? Sí, sí, sí Qué poco lo celebra esta mujer Es piturring, Ana Es piturring, es piturring ¿Qué piturring tengo que hacer yo? Si soy una mierda Te doy, eh Tío Yo no veo nada, eh No veo nada Tiene una verde, la peta está No veo nada Sigue bajando recto No tengo niña, pero deja de cebarme, cabrón A ver, doy espacio Eh, peta Rápido Te tienes que dar todo Como puedas Ana, es tu momento Ana, es tu momento Ana, es tu momento Ana, fue su momento Aquí arriba, aquí arriba Cuidado, eh Tener cuidado Quince mil puntazos el señor Hulk Increíble El padre Mira que pepinazo de bicho Abajo derecha, abajo derecha Hay que seguir Hay que seguir, hay que seguir Dios, qué buen soy Ana, eres grande, eh Te has suicidado por el equipo Ha merecido mucho la pena Sí, sí, lo he vetado y todo Madre mía, ¿pero esto qué es? Si hay un montonazo de minihulks Por aquí, por allá Mis hijos Adiós, estoy creciendo enormemente, chaval Vamos a ir a un buen crack Aquí hay muchas puntas Los veo, los veo, prepárate para... Dame todo, dame todo A tomar por culo el team ¡Adiós! 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 ¡Ha llegado papá! ¡Voy a bus! ¿Dónde? ¿Qué estás viendo? Hola, qué tal Estamos aquí Abajo Madre mía, puedes ir al bus ¡Vetarlo! ¡Neylands! ¡Curre! ¿Dónde? ¿Lo ves? No, es que soy muy pequeñito Soy rojo derecha Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy en medio tuya Soy naranja ¡Cuidado! ¡Pétalo arriba, Neylands! ¡Espacio arriba! ¡Vamos, Neylands! ¡Adiós! Ya está, tío Ya está, ya está ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tú sigue cruzando Cuidado que me coméis ¡Adiós! Revienta Sigue, sigue para abajo Tengo sorpresa ahí Comerá al Odini, por favor ¡No! ¡Uy! Madre mía Qué obús, chaval Sí, Ana, prometo que no te había visto El primer segundo tercero, cerraba un poco, cerraba un poco Chicos, hombre Por supuesto ¡Dedorme! ¡Por supuesto, ahí está! ¡Increíble! Voy a petarla con esa, a tomar por culo Vamos La hilera ¡Dorme, dorme! Dale todo ¡Qué voz! Hasta luego Hasta luego Hasta luego Increíble Ana ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Todo Hulk! ¡Todo Hulk! ¡Todo Hulk! ¡Hulk, por favor, no! ¡El más grande! Ahí estamos Hay mucha perdición, voy ¡Abajo, abajo, tío! Voy, voy ¡Alba! ¡Ah! En medio, en medio, Neylash Peta 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 esta Ya, que me quiero comer a los todos esos Ya la peto, ya la peto ¡Quita la otra! ¡Peta él, peta él! ¡Por pelotas, peta! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Me he dividido en 28 millones, tío ¡Al rojo, al rojo de la derecha! ¡Todo! ¡Espacios! ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¡Derecha, derecha! ¡A poco! Bueno, lo tengo ahí MLG Pro ¡Todo, eh! ¡Todo! Es un pro ¡Dame un poco, joder! ¡Espacios! 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 Ahí está Ahí estamos Ahí está, hemos sido buena gente MLG Pro se queda con 20.000 puntos Como siempre, chicos Espero que os haya encantado este vídeo Si queréis más agar con skins Depende de vosotros En los comentarios, como siempre Ponernos skins que tengan que ver Como habéis visto los vengadores Pues podemos medio mezclar Están con los 4 fantásticos un montón Un compadre de familia Ser originales Algo que mole, que conozca a todo el mundo Y como siempre, el canal de Agar de Neiger Que es Neyland Simeo en la descripción Y el canal de Ana Lo vais a tener también por ahí Un saludo para todos, chicos Like favorito Y un saludo a vosotros, cabrones ¡Adiós! 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 ¡Adiós!